Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy tendremos a conocer las opiniones de Rosa María Palacios en relación de que lo sucedido el día de ayer en el voto de confianza sería pues una jugada maestra del señor Vladimir Cerrojo. Lo de ayer ha sido un triunfo contundente de Vladimir Cerrojo, que les ha jugado en su propia cancha y les ha ganado porque les ha dado los incentivos correctos, correctos es decir, acción popular, a APP, algunos, a los suficientes, somos Perú y a Podemos. Así de claro. Así mismo a través del Twitter informó lo siguiente, con 64 votos nadie puede negar el triunfo político contundente de Vladimir Cerrojo, quien de forma pragmática tiró todo el ideario por la ventana, negoció su cota interna con Castillo y lo persuadió de ofrecer lo que haga falta a APP, AP, Podemos y Somos Perú, sembró y cosechó. Pero la respuesta de Vladimir Cerrojo no se hizo esperar y él indicó lo siguiente. Es solo el cigás para llegar a la cumbre. Nuestro ideario está más firme que antes y ahora muchos congresistas del pueblo lo entienden mejor. Mientras que los grupos que quieren remover de la presidencia de la República a Pedro Castillo no tienen a un consenso real con todas las fuerzas políticas del progreso, con casi todas, sus sueños de vacancia están perdidos. Desde la excursión, desde la excursión, desde el eco uno contra el otro, no van a lograr nada. Y para lograr algo tendrían nuevamente que sacrificarse, que sacrificar su currú y no lo van a hacer. ¿Cuáles son tus expectativas tras el voto de confianza? ¿Se irá el presidente Pedro Castillo vacado o más reinará el interés de los congresistas por no perder su currú? Déjanos tus opiniones, no olvides de compartir nuestros videos. Y con nosotros será... ¡Hasta la próxima! ¡Tupananchis cama!